El precio de la carne vacuna mantiene sus valores desde hace aproximadamente un mes, algo que debería ser normal, pero que bueno, se convierte en una rareza, ¿no? Teniendo en cuenta los aumentos que ha habido en otros productos. ¿Qué está relacionado con esto y que por el bajo poder adquisitivo cada vez se compra menos? La sequía que se vive en sectores ganaderos obligó a los productores a faenar animales antes de su engorde y por esa razón el precio de la carne de vaca no ha tenido variaciones desde hace aproximadamente un mes. Se ha mantenido, gracias a Dios, se ha mantenido hace como un mes que se ha mantenido. ¿Por qué esta sin variación, digamos, del precio de la carne cuando todo sube? Y la verdad es que no se puede explicar porque se ha mantenido e inclusive acá por lo menos sacan ofertas todas las semanas para que haya más movimiento de gente. Por ejemplo, si hablamos del kilo de nalga para ser milanesas, ¿a cuánto está? El kilo de nalga está en 1.200 pesos. ¿Eso igual que hace un mes? Igual, se ha mantenido. Tenemos el asado criollo que es un cortelindo que te sirve para la olla, para el horno en 600 pesos. Y tener la blanda que tenía 2 kilos, es de 40. Y si no tenés la blanda de segunda, 1.100 pesos. Sin embargo, por el bajo poder adquisitivo y a pesar de la estabilización de su precio, sigue siendo cada vez menor el consumo de carne vacuna. Entre semana te lleva mucha abierta, asado criollo, molida, algo para estofado. Ya entre los fines de semana, sí, la gente se da un gusto en el asado, pero no es tanto como antes, se lleva menos cantidad. Sí, sí, se no importa que compra menos la gente, lo justo y necesario te compra. Bueno, si un asado, ponele, te llevan 3 kilos, ahora te lleva un kilito y medio, se mide el bolsillo, ahora más que todo. ¿Han bajado ustedes el consumo? Por supuesto, sí. ¿Por qué? Y por el precio, imposible. Antes, qué sé yo, en épocas malas también se comía carne todos los días. Lo cocinas con verdura, pero la verdura también está carísima, claro. Y bueno, se las arreglo con carne molida, sí, dos veces por semana, tres, a lo mejor un domingo. Este, si viene alguien de casa, comemos un asadito, pero cada uno trae lo suyo, sí. Para abaratar. Ahora no se puede una sola persona. Mira, desde que entré acá y vi los carteles, vengo acá y compro caridad y precio. Como contrapartida, el precio del pollo y del cerdo subieron. El último aumento se dio hace solo unos 15 días. Sí, sorprende, porque antes te llevaba pollo y ahora como el pollo y el cerdo va a tener una pequeña suba, ahora se dedica más a comprar ahora la carne. El cerdo tiene la costereta en 800 pesos, que hace un mes atrás estaba en 600. Y la bondiola ahora está en 1.200 y antes estaba en 800 pesos.